¿Qué es lo más importante para el área que manejan ustedes? Fue una propuesta de campaña política, hoy hecho realidad, gracias a Dios, que para nosotros, si bien se fundó en una tarea ardua, pero felices porque hoy, como decías, es un hecho y con la participación ya de muchos pacientes que forman parte de nuestro CAS, el Centro Asistencial Ambulatorio, que pertenece a la delegación de la Secretaría de Prevención y Asistencia de Córdoba Capital, de la RAC. Esta es una delegación que lleva ese nombre, CAS Arroyito, y está integrado dentro del área de dirección de adicciones de nuestro municipio. Bien, para que la gente por ahí tome como conocimiento e información los días y los horarios que ustedes se los pueden encontrar acá, más allá de que sabemos que hay comunicación telefónica las 24 horas. Exacto, tenemos la comunicación telefónica las 24 horas y ahora también tenemos nuestro espacio propio. La atención es de 13 horas a 18 horas en el centro, la atención de paciente con el equipo interdisciplinario. Bueno, a la mañana también pueden establecer consulta, siempre va a haber quien atienda, así que de igual manera, telefónica, ¿no? Siempre bien acompañada. Seguro, siempre bien acompañada. Formamos parte de un equipo, la verdad, de profesionales y bueno, nosotras dos que nos hemos capacitado y seguimos capacitándonos para ofrecer un servicio integral para todas las personas que necesitan y que padezcan este trastorno del consumo tan importante que, bueno, a Arroyito hemos realizado una encuesta y surgió un número considerable de personas que padecen este trastorno que la verdad es muy preocupante y bueno, capacitarnos, estudiar y apostar día a día en nuestro trabajo para ofrecer lo mejor de nosotros, tanto a las personas que lo necesiten como también a nuestros representantes políticos y quienes confiaron en nosotros que son el intendente y todos sus secretarios, ¿no? La planta política. Lo que nos queda a nosotros es simplemente agradecerles siempre y saben ustedes que el medio está a entero disposición para lo que ustedes necesiten, para lo que a ustedes les haga falta en materia de discusión. Y bueno, siempre estamos en notas, ustedes saben que siempre estamos, para mí, ustedes volvieron a saber y bueno, en este paso se lo decimos a dos. Desde ya, Fernando, agradecerte como siempre lo hago porque incondicionalmente siempre contamos con tu apoyo en todas nuestras actividades. Hemos tenido la semana de prevención que día a día nos estuviste acompañando con cada una de las actividades, así que bueno, agradecidos con tu trabajo, con tu hija Fernanda, que también nos acompañó y incondicionalmente hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto y siempre brindando lo mejor, ¿no? Así que seguimos a eso, tenemos presente, digamos, nuestro proyecto que queda ahí, lo vamos a organizar y bueno, muchísimas gracias y gracias por siempre estar a nuestro lado. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias.